Dice, en una universidad se toma al azar una muestra de 400 alumnos, N es 400, y se observa que 160 de ellas han aprobado todas las asignaturas, 160 de 400 las han aprobado todas, 0,4. Hay un intervalo de confianza, el 97% para estimar el precio de alumnos, en una universidad que aprueben todas las asignaturas, 97%, 1 más 0,97 partido 2, 0,985, lo busco en la tablita, 2,17 Muy bien, el intervalo es, la proporción, 0,4 menos z alfa partido 2, que es 2,17, por la raíz de P, por Q, partido N, que es 400. Y 0,4 más 2,17, por raíz de 0,4 por 0,6 partido 400. Yo haría 0,4 por 0,6 partido 400. Y hago la raíz. Lo multiplico por 2,17. Y eso me da 0,053. Y 0,4 menos 0,053. Y 0,4 más 0,053. O sea que el intervalo sería de 0,347 hasta 0,453. Está ahí bien, ¿no? Y ahora me dice, a la vista del resultado anterior se pretende repetir la misma experiencia para conseguir que el error no sea superior a 0,04. ¿A cuántos alumnos hay que preguntarle? Hay que calcular la N. El error es, z de alfa partido 2, por raíz de P por Q, partido N. En este caso sería, el error nos dicen que ¿qué tiene que ser? 0,04, tiene que ser, z de alfa partido 2, que es 2,17, por raíz de P por Q, partido N. ¿Cómo despejo la N de ahí? No. Entonces se puede hacer esto. Yo lo veo fácil esto. separando la raíz. La raíz de arriba y la raíz de abajo. Y de ahí ya sabéis, después a raíz de N, ¿no? Lo habéis hecho antes. ¿Sí o no? La raíz de una fracción y la fracción, la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Entonces me queda, que raíz de N, la raíz de N la paso aquí multiplicando, 2,17 por raíz de 0,4 por 0,6, partido 0,04. Fijaros que es fácil. Es fácil, no es fácil. 2,17 por, ahora, os recomiendo que pongáis la raíz y luego abráis paréntesis. 0,4 por 0,6, cerré y paréntesis, entre 0,04. Raíz de N me da 26,58 más o menos. Y N sería 26,58 al cuadrado, que es 706,335. O sea, que hay que preguntarle, hay que redondear siempre para arriba. 707 personas. Pero bien lo que a mí me gusta.